Báilalo la gente de Pomahuaca Sí, la Genepo Laguay Y la Genepo Maguaca La Familia Santos Cómo lo gozan la Familia Santos Y las Cámaras de Zona Récord Ahí, ahí, ahí Baila que baila, no se que goza, no se que mueve Las Mujeres Con la mano arriba, las Mujeres, las Mujeres, las Mujeres Levanta los zapatitos Y dónde están los varones Levanten la mano los varones también ¡Arriba los varones! ¡Sí! Mis amigos residentes en Lima Veo que son esta hermosa tierra de Colaguay Los amigos deportistas ¡Para los campeones! . ¡Oye, Meluchino Peña! ¡El increíido del amor! ¡Un abrazo para todos! ¡La gente rica de Jaén! ¡La gente de Transportes Ojera! Para mi amigo, Leider Ojeda Para Elberi Ramírez La genia Churuyaco Y la familia Ramírez La genia de Trascortes y Bordequina, señor Gautimo Allí Sí, ahí, ahí Vamos bailando todos Sí, sí, sí Mi amigo, Leider y Riza Y la gente con la guay La gente con la guay Hermosa tierra con la guay Hermosas mujeres Y nos vamos a Lima Claro En diciembre estamos en Lima Gracias a Dios Vamos llegando a todo el Perú Estas canciones Las escuchas en Radio La Cheverísima La gente deja de... Radio La Cheverísima Suena bien ¿Cómo suena esa guitarra? Pero qué tal sentimiento Pero qué sabor Que te escupia bonita Pareja hermoso pueblo Y la mano arriba La mano arriba Chachapoyas Carapoto Yurimaguas Rodríguez de Mendoza La gente de Timo María Y 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 todo el Perú Oye Con la guay Estas penas locas me van a matar Si tu amor no vale, ¿para qué sufrir? Estas penas locas me van a matar Si tu amor no vale, ¿para qué llorar? ¿Para qué llorar? ¿Para qué sufrir? Yo no vale la pena, yo no Sigue tu camino, yo el mío Y que todo quede como un recuerdo Sigue tu camino, yo el mío Y que todo quede como un recuerdo Solo recuerdos, nada más Solo recuerdos Nos vamos a Piura Pronto estamos en Piura Y la gente Churuyaco Yo no quiero nada, nada de tu amor Si tu amor no vale, ¿para qué sufrir? Yo no quiero nada, nada de tu amor Si tu amor no vale, ¿para qué sufrir? Para qué sufrir, ¿para qué sufrir? Para qué sufrir, para que sufrir Para qué sufrir, para qué sufrir Yo no quiero nada, nada de tu amor Y si tu amor no vale, ¿para qué sufrir? Y este es un homenaje para Chanti Diestro y sus invasores ¡Eso! ¡Eso! Y la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba ¡Levante la mano mi gente! Para mi gente de la costa La sierra y la selva Y selva del Perú Y estamos llegando con nuestras lindas canciones ¡Eso! ¡Con la Rai! ¡Soda Records! Todo el equipo Soda Records Esmin Calvay, Cueva La gente de Soda Records ¡Muy más! ¡Muy más! Y para Darwin Peña Nexta Tikri Huanca ¡Dilber Guerrero! La gente de Transportes Guerrero Tremendo homenaje Para la gente alegre La Familia Santos ¿Dónde está la Familia Santos? ¡Levante! ¡Levante la mano! ¡No! ¡No! ¡No!